¿Qué pasa con la segunda persona? ¿Es posible escribir una historia en segunda persona? ¿No? Bueno, la literatura, la escritura en segunda persona. ¿Por qué? Porque la segunda persona es alguien que está, digamos que consideramos presente con quien estamos intercambiando y dialogando. Estamos dialogando, entonces ahí el escritor tiene que elaborar el texto de manera tal que implique al lector en la devolución, que le va a ir haciendo a medida que habla. Entonces, a medida que cuenta la historia, entonces es muy, muy difícil lograr un relato que efectivamente comprometa a los lectores, a todos los lectores, imaginate, y que efectivamente se sientan parte de la propia historia. Hay ejemplos, ¿sí? Con Paul Auster tenemos ejemplos, con Italo Calvino tenemos ejemplos, pero son muy, muy escasos. Después hay algunos juegos que se han hecho dirigidos a público infantil o a público juvenil, que presentan historias en las que los lectores van, digamos, eligiendo diferentes caminos por los que leen la historia, pero tienen más una perspectiva didáctica, ¿no? Es más de juego de ir construyendo juntos. Pero una historia escrita para adultos es muy difícil. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando estamos contando la historia, relatando, estamos elaborando la voz del narrador y poniendo en su voz lo que queremos contar, el relato. Tenemos que tener bastante cuidado que a veces, y con frecuencia, me ha pasado de leer relatos en los que aparece la segunda persona como por despido, ¿no? Y ahí yo creo que lo que hace trampa es el pensamiento del escritor, que tiene algún vínculo con lo que está escribiendo. Entonces por ahí aparecen cuestiones como un relato que está escrito en tercera persona. Juan Belvey era un campesino que vivía en las afueras de la ciudad de Tal. Sufría mucho por el alejamiento de su familia, de sus hijos. ¿Cómo crees que se sentiría ese hombre? ¿Vos qué pensás? O no te creo lo que me decís. Aparece la segunda persona, pero aparece como una especie de trampa, creo yo, que la mente le hace al escritor. Así que esto de las personas es bien interesante y bien importante de pensar para que el relato sea coherente y no, digamos, presente ocasiones, confusiones en los lectores. La puedan leer sin problemas, es decir, discurrir por esas páginas escritas sin que se le presente una dificultad, que tenga que detenerse a pensar y a tomar decisiones que no son suyas. Son decisiones que tomó el escritor y por qué, bueno, por qué el escritor me mete acá a una segunda persona. ¿A quién le habla? ¿A mí, lector? O a alguien que está en su conciencia, en su recuerdo, etc. Es para pensar.